Amigos hermanos, esta semana es la semana de aflicción que medita la crucifixión de Jesús. Ante todo, vamos a explorar los pasos de Jesús durante esta semana de aflicción. Pero el concepto de los días de Israel en aquel entonces fue diferente al nuestro. Así que les explicaré a base de nuestro concepto para que puedan entender fácilmente. En el primer día domingo, tal como se predijo en Zacarías capítulo 9, Jesús entró a Jerusalén tomando un burro para ser crucificado. El pueblo agitó la rama de palma y dio bienvenida a Jesús gritando, Osana, por favor, sálvanos. El día que celebro este asunto es el domingo de Ramos hoy. Por eso esta semana de aflicción empieza el día de domingo de Ramos hoy. Y el pueblo de Israel agitaba las ramas, por eso le nombraron este día como el domingo de Ramos. La bienvenida y el grito que exclamaron, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Se convirtieron con el grito frioso que gritaron, crucifícalo, dentro de unos días. Jesús pasó la noche del domingo de Betanía, y mientras regresó al templo de Jerusalén, por la mañana del lunes, maldijo a la higuera estéril. Al llegar al templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas para purificar el templo. Sin embargo, los que vendían las cosas y cambiaron el dinero, no lo hacían dentro del santuario, dentro del templo, sino lo hicieron en el patio de la iglesia. Sin embargo, deberíamos guardar hasta el patio de la iglesia, y a través de ese asunto podemos sentir una vez más la importancia de guardar el templo. En el día de martes, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y escribas preguntaron a Jesús que enseñan la palabra de Dios en el templo para echar la culpa a Él. No obstante, Jesús dio la respuesta con sabiduría y autoridad, así que nadie podía hablar más ante Él. Además, predijo la destrucción del santuario de Jerusalén y el tiempo final para pedir a sus discípulos que estuvieran despiertos. En el día miércoles, Jesús comía a Betania en la casa de Simón, el leproso, y vino a Él una mujer con un vaso de abastros de perfume y lo deramó sobre la cabeza de Él. Jesús dijo que esta mujer lo hizo para prepararle para la sepultura. En el día jueves, tuvieron una cena especial de la fiesta de los panes de sin levaduras y llevaron a cabo la cena santa. Allí les pidió que amaran entre sí y lavó los pies de los discípulos. Mientras comían en la cena, les dijo que habría uno que lo vendería entre los discípulos de Jesús. Judas Iscariote, que recibió un trozo de pan de parte de Jesús, se marchó allí sabiendo que él mismo entregaría a su maestro. Además, Jesús predijo que sus discípulos se huyeron de Él cuando fuera crucificado, pero ellos lo negaron diciendo que acompañarían junto con Jesús hasta el final. Luego de la cena, Jesús fue a Gethsemaní. Lloró fervientemente hasta que su sudor se convierta en la gota de sangre para cumplir su deber de cargar la cruz. Luego de terminar la oración, fue arrestado por los que acompañaban con Judas Iscariote. Mientras fue llevado a Nash, pasó un día al viernes. Lloró que fue interrogado en el patio de la casa de Nash, fue llevado a Caifas, que era sumo sacerdote, y luego fue llevado al concilio y luego a Pilato, y después fue llevado a Herodes y al final fue condenado a la sentencia de la muerte por Pilato. Mientras tanto, Jesús fue azotado y golpeado a puños, así su cuerpo estuvo convierto de sangre. Entre los soldados, había unos que escupían al nostro de Jesús y se burlaban, pero Jesús no quejaba ni prostaba contra ellos. Jesús caminó hasta Colgota cargando la cruz, y fue crucificado a las nueve por la mañana y se murió a las tres de la tarde. Después de su muerte, enseñaba el camino de la salvación a las almas que estaban en el sepulcro superior, y luego de que pasó tres días de su muerte, fue resucitado en la madrugada de domingo. Quebrantando toda la potestad de la muerte, fue resucitado y llegó a ser el salvador de los humanos. A veros hermanos, meditando el paso de Jesús durante la semana de la crucifixión, espero que ustedes meditan otra vez en lo profundo de su corazón el secreto.